Música Hey, que lo que es, Panamá Red una vez más, boy Triple Z a la ruleta, discuta, ejecuta, dándole ruta, meta A todos de las algo son de suerte, que vencen a la fama Grupos de poca mente tiempo, dame la razón y llévalos en tu corriente Voy yo, soy el gallo, me follo a las gallinas como tú Pocos se merecen estar en la cúspide, elogiado con el tiempo como una pirámide Mejor, peor, sigue tu camino porque el mío es el hip hop Son juegos del azar, le toca a quien le toca, lastima a tu poca mente y mucha boca El respeto no es por suerte, se logra por ser fuerte Por demostrar con hechos lo que hablas de tu gente, empujones para llegar a la fama En cuidado caerás como mosca en telaraña, no te engañes No siempre el que sube, es el que más se mueve Mira lo hago suave, como un jarabe ¿Quién mente? Vamos a dar el primer jinete a dente Desconfío de la suerte, la suerte es un factor que solo depende de la suerte Sí, 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 cuestión de suerte Tú sepa dónde funde esta vaina, friend, you know, sin así la pena A toda esa gente que sube muy pronto y pronto baja Pura paja, metal, juego vivo, friend, esa vaina puede ser mortal Suben y bajan por una cuestión de suerte Vienen y se van por una cuestión de suerte Las semillas que cosecho Rezas a la suerte mientras sueñas en tu lecho Ajá, fácil se viene, fácil se va Va, no te casco chico porque vas a resbalar Haces mucho, pero sin calidad La gente llega a la fama olvidando la humildad Pero no toda, es exclusivo como la moda En este medio exigente como infiel con sus amantes Yo recorro millas, no es por suerte mi sudor he hecho astillas Si me caigo me levanto y me limpio las rodillas No se fran se rima, rima Es la experiencia la que te lleva a la cima Ya, o ya lo sabes Sí, ale, ale, ale Suben y bajan por una cuestión de suerte Vienen y se van por una cuestión de suerte Como nacer morirán por una cuestión de suerte Ah, ah, por una cuestión de suerte Suben y bajan por una cuestión de suerte Vienen y se van por una cuestión de suerte Como nacer morirán por una cuestión de suerte Por una cuestión de suerte